Viene el grupo de los Magics Venga la cumbia, venga la cumbia Todos los chupines, el maigo Vienen los Magics, vienen los Magics Echale Raúl Vergara Alex Cielo Vamos a bailar Todos los chumines de Sharma Guerrero La hermosa Anita Ya nos acompaña La famosa Peñita El sonido candeloso Todos los chupines Producción Escanelo Esta noche Venga la cumbia Venga la música El sonido, el sonido cachetón esta noche Sonido paraíso ¿Cuántos años paraíso? Báilele paraíso Esta noche Siempre con tu amor Chicos Apocalipsis Y se llegó La banda de San Martín de Exmelucan Vienen los Magics Vienen los Magics Todos los chupines de Bargata en Barrio El hermoso Esteban Otro saludo para el Esteban Un besote para el Esteban Tres besotes para el Esteban Dices Todos los chupilotes Barruco, Jaimo, Rudy Scrappy, Junior, Cruzito Pachas el Chivo Allá en el cielo Chaca, 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 chaca Los chupines Esta noche El sonido vengador Y que bailen las bocinas vengador Que bailen las bocinas Échale vengador Ya está bailando la hocicona Quiero un beso, hocicona Esa noche la banda de Guerrero Puro chupilotes La hermosa Peñita Danny Records ¡Ah, Peñita! El sonido Barónico Latino Allá en Chicago La sangre sonidera Anita Peñiti Esbony Venga Palobos Esta noche Palamari Tremendos de la rumba Marcos El tipo El tipo Y compadre candeloso Ya no andes bloqueando los compadres Todos los chupines Esta noche Dieciséis en la vida ¡Umbia! ¡Sí, sí, 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 sí! Dicen Una ilusión Un corazón solidero Esta noche En las cinco letras Del famoso Charlie Ruiz La papa de Broch Eric Y se roja Elizabeth La famosa Catherine Uno, dos, tres El famoso Charlie Ruiz Sonido vengador Y se va ¡Hay lágrimas! ¡Hay lágrimas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Un chapocachete Dicen la misión de Guadalupe Es la más reconocida Por poner A la banda más china Todos los chupines Chupines, chupines, chupines Bachas, barruco, jaibo Slami, runi, pipo, zapo Ser sonero es mi pasión Andar en los bailes Mi adicción Mi saludo que suene perrón Para que mañana salga En la grabación Llegó el tremendo Dieguito Los tremendos de las rumbas De ahí nomás